Chino, cortito, la definición, no te apuraste, parecía que por los perros se te complicaba, pero pasaste el árbol, ganó bien. Sí, la idea era esa de correrla adentro, tranquila, la llevo, llevo que remata, si bien esa de llevarla era difícil y ganarle, pero no llevo que al final se para y por suerte la mía remató muy fuerte de los 300 de la raya y ganó Linda Javier. Viniste siguiendo, pero a una distancia prudencial era la idea. Sí, vine siguiendo dos o tres cuerpos, pero en la entrada de la recta disparó, me sacó como seis o siete cuerpos, y en los 300 vi que podía ganar la carrera, pero eso la busqué a fondo a mi yegua y terminó ganando bien arriba. Una yegua muy buena, es difícil, una suerte de haberla podido recuperar, ¿no? Siempre pintó muy bien, mi yegua recién está haciendo nariz, hice una reentrea hace poco, mi siete, corrió muy bien y ahora este clásico que era difícil, pero la yegua parece que ganó en un buen momento y ganó muy bien. Sí, muchas gracias.